Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Noticias y mucho más. Como siempre, es para nosotras un honor poder acompañarles e informarles. Yo soy Ginecten Compréz. Y yo, Nairobi Vilori, agradecidas de que estén con nosotros aquí en Estados Unidos y a través de la plataforma digital de Noticias S&M. El presidente de la República, Luis Abinader, y representantes de una comisión de salud del gobierno están reunidos con directivos del Colegio Dominicano. Vamos a ver los detalles con Wilkin de la Cruz, que se encuentra en vivo desde la Casa Presidencial. Wilkin, adelante, cuéntanos. Muchísimas gracias, Nairobi. Buenas noches. La reunión del presidente de la República con la directiva del Colegio Médico Dominicano, que inició alrededor de las 5 de la tarde, se da en un contexto en el que el lunes antes pasaba, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, había advertido que no habían condiciones para variar el estado de emergencia que existía en el país debido a la pandemia del COVID-19. En esa ocasión, Waldo Ariel Suero indicó que no existen todavía provincias en las que el virus aún tiene una gran incidencia, por lo que entendía que no hay razón para variar el toque de queda que existe en estos momentos en el país. Sin embargo, el lunes previo, el presidente de la República varió el horario del toque de queda mediante decreto para que inicie a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes y a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, sábados y domingos. Hay que decir que el mandatario Luis Abinader está acompañado por la Comisión Médica del Gobierno, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, también el ministro de Salud Pública, el director del Seguro Nacional de Salud y el director del Servicio Nacional de Salud. En el encuentro que se lleva a cabo en el Salón Verde del Palacio Presidencial, también participa conjuntamente con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, el presidente o secretario del Colegio Médico en el Distrito Nacional, Joan Francisco, también Coral Pereira, quien es la presidenta de la Agrupación Médica Dominicana y Ángel Mateo Gil, quien es representante del Colegio Médico en la región sur. En estos momentos, los representantes de los distintos medios de comunicación estamos a la espera de que concluya este encuentro, al cual todavía no tenemos mayores detalles de que inició a las 5 de la tarde para entonces conversar o con las autoridades del gobierno o con los miembros del Colegio Médico Dominicano sobre los detalles de los temas abordados. Esta noche a las 10 abundaremos más sobre este encuentro. Ginette, ahora regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Wilkin, por esos detalles. De otro lado, cuatro muertes por COVID-19 fueron reportadas en el boletín de este miércoles de Salud Pública. Sin embargo, solo una ocurrió en las últimas 24 horas. Con estas cifras, se elevó a 2,105 las víctimas mortales a causa de la enfermedad, mientras que 309 nuevos contagios elevaron a 112,209 los casos acumulados, informó la entidad. La institución además detalló que 22,475 pacientes aún padecen de la enfermedad, en tanto que 87,629 se han recuperado. Miles de empleados del turismo volverán a sus puestos de labores luego del llamado del gobierno para la reapertura total de ese sector desde mañana, cumpliendo con el cronograma de reactivación. Sin embargo, el presidente de Azona Ores explicó que estos trabajadores se reincorporarán de manera gradual en la medida en que se concreticen las ocupaciones en los hoteles. Normalmente, por cada habitación, en promedio, 1.2, 1.3 empleados se activan, pero eso va a depender mucho de que vaya funcionando la estrategia de apertura de mercados y de países emisores. Nuestra emisión estelar a las 10 de la noche. Les contamos qué protocolos serán aplicados en estos complejos turísticos. A propósito, el ministro de Turismo, David Collado, informó a través de sus redes sociales que fue multado por la suma de un millón de pesos el hotel de Punta Cana, donde decenas de personas estaban sin guardar el distanciamiento físico. El funcionario además reveló el nombre del hotel, donde incurrió la falta, que hasta ahora no había sido identificado, y señaló que se trata del río Bambú. Además, Collado advirtió que de volver a suceder, la licencia de dicho complejo turístico será suspendida. Al menos 560 personas fueron detenidas por violar el toque de queda, mientras 10 negocios fueron clausurados la noche de este martes, informó la Policía Nacional. La institución del orden señaló que durante la jornada también fueron retenidas 350 motocicletas y 70 vehículos. Recuerde que todas nuestras emisiones son transmitidas en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Es el que ven en pantalla. Suscríbase ahora. La policía apresó a tres personas acusadas de lanzarle ácido del diablo a una joven de 19 años, alegadamente por celos, cuando salía de su trabajo el pasado viernes. Se trata de Willy Antonio Javier Montero, de 33 años, expareja de la víctima, y quien ofreció a Pedro Alexander Sosa Méndez, Alex, y a Joan José Félix, de 35 años, 3 mil 500 pesos para cometer el hecho, aunque solo llegó a pagarles esta cantidad y le ofreció 35 mil. El ex novio de la jovencita contrató a esos dos sujetos para lanzarle ácido del diablo o plomerito. Él alega que lo hizo alegando infidelidad de la jovencita. Él amenazaba que si se buscaba otro hombre le iba a matar. Y eso era lo que él quería hacer, matarla y matase él, porque eso fue lo que él dijo. Que él quería matarla a ella y después matase él. La joven Kaira Amarante permanece ingresada a la Unidad de Cuidados de Quemados del Hospital Traumatológico Neyarias Lora. Su estado de salud es delicado y estable dentro de su cuadro. Y a propósito de este caso, ¿qué sanciones cree usted deben aplicarse a quienes lanzaron ácido del diablo a esta joven y al autor intelectual de dicha agresión? No olvide responder utilizando el hashtag Opina S.I.M. El hombre que asaltó a la comunicadora Maricela Álvarez y a su hija y quien minutos después atacó también a la familia del productor Tuto Guerrero deberá cumplir un año de prisión preventiva en la cárcel del 15 de Azoa tras el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional imponer la medida coercitiva. El juez José Alejandro Vargas dispuso que el imputado Ramón Orlando Santos Ramírez alias Ariel o Pototo fuera a ese centro carcelario. Esta es la salida de la audiencia, pues a la salida de la audiencia más bien rehusó hablar sobre la acusación presentada en su contra. El primer tribunal colegiado aplazó para el próximo lunes 5 de octubre la continuación del juicio de fondo a los implicados en el caso Odebrecht a los fines de que el Ministerio Público entregue a la defensa de los seis imputados los expedientes de los ocho exacusados que fueron archivados de manera definitiva. Se trata de los exlegisladores Rudy González y Julio César Valentín. El actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el presidente interino del PLD, Temisto Clesmontaz, el exadministrador de EGI, Máximo de Olio, el empresario Bernardo Castellanos y otros. El juicio de fondo inició el pasado 21 de septiembre en esta jurisdicción ordinaria tras un fallo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y la pérdida de la inmunidad parlamentaria del exsenador Tomy Galán. La lista de los funcionarios entrantes y salientes que no depositaron sus declaraciones patrimoniales dentro del plazo establecido fue enviada a la Procuraduría General y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, informó este miércoles el presidente de la Cámara de Cuentas. Hugo Álvarez Pérez detalló que esas instituciones son las responsables de ejercer las sanciones a quienes hayan incumplido. Adelantó además que la Cámara de Cuentas seleccionará de todas las declaraciones juradas una muestra aleatoria de 50 para investigarlas a fondo, especialmente cuando encuentren elementos que llamen la atención. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliz, afirmó este miércoles que revisará cada uno de los casos de funcionarios que no cumplieron con su declaración jurada de patrimonio. Explicó que aunque por ahora esos funcionarios no han cumplido la ley, no necesariamente existe algo pecaminoso con esos incumbentes. Directores regionales y distritales del Ministerio de Educación sometieron ante el Tribunal Superior Administrativo una solicitud de medida cautelar anticipada para la suspensión parcial de la Ordenanza 01-2020 dictada por el Consejo Nacional de Educación que suspende a ese personal que fue nombrado mediante concurso. Los profesionales de la educación además de la disposición del Consejo designa a 18 directores regionales y a 122 distritales como asesores del Ministerio de Educación tras alegar que esta posición sería una botella. Por primera vez llega una promoción de directores regionales y distritales al país mediante, después de pasar rigurosas evaluaciones. Con las acciones que ha asumido el Consejo Nacional de Educación y posteriormente el Ministerio de Educación emitiendo órdenes departamentales, se violentan los principios de proporcionalidad, juridicidad, confianza legítima. Los demandantes pidieron al presidente Abinader investigar la situación, ya que consideran injusto que luego de haberse capacitado y sometido a un concurso, ahora el Consejo Nacional de Educación los designe como asesores del Ministerio de Educación. En breve, Tribunal.